Vamos a hablar de una de las actividades que hace este centro de mayores, Akumafu, muy interesante, que es lo que llaman el taller de cultura general y también de alfabetización. Está con nosotros Encarnación Almendros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues mira, aquí trabajando. Que sos bueno. Que no falte. Efectivamente. Y también Dori Martín, que es la alumna. Tú eres alumna de esta actividad. ¿Verdad? Soy alumna, sí. Aquí, al micro, por favor. Ahí. Soy alumna de doña Encarnación y estoy muy contenta con ella. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, que nos contéis tú, Encarnación, como la profesora. ¿Qué es lo que hacéis en esta actividad? Bueno, hacemos un poquito de todo. Le llamamos cultura general porque no solamente es de geografía, de cosas así normales, de matemáticas y todos. Hacemos todo eso, más luego damos de la actualidad también. Y así vamos haciendo. Vamos, también enseñamos a gente que no sepa leer o escribir, pues los enseñamos también. O sea, que dais también geografía, historia y todo eso. ¿Me estás contando? Bueno, un poquito. Damos un poco por encima de todo. Porque, claro, a nuestras edades tampoco nos vamos a meter en profundidades y nos sirve de repaso. Claro, claro. Sobre todo, repasar. ¿Tenéis en el centro gente que no sabe leer o escribir todavía? En este momento sí sabe leer y escribir, pero hay algunos que no. Algunos muy poquitos, pero sí. El tema de la falta de ortografía de otra historia, ¿no? Bueno, de eso están muy bien, mis alumnos. Les doy sobre todo de eso, de correcciones y todo de normas de ortografía. Y lectura, sobre todo hacemos también mucha lectura y dictado. Muy bien. O sea, que estás contenta. Yo sí. Las que tienes que estar contenta son ellos. Bueno, vamos a preguntárselo a Dori. Dori, va a ver, ¿tú estás contenta? Yo estoy muy contenta. Llevo dos años y la verdad que me viene muy bien porque yo pues me había quedado viuda y, claro, estar en casa todo el día pues era muy triste, ¿no? Y entonces esto te motiva y aparte de que aprendes muchas cosas, pues me estoy muy contenta, la verdad. Bueno, a ver, dime algo. ¿Qué has aprendido? A ver. Bueno, pues tenía algunas faltas y me estoy corrigiendo. Faltas de ortografía. Falta de ortografía, sí. Y bueno, y la lectura también me daba un poco de apuro leer así en público y eso. Y ya también pues lo estoy manteniendo. Qué bien, ¿no? Qué interesante. Sí, muy interesante. La verdad que sí. De la falta de ortografía, ¿cuáles son las que más guerra te dan? La V y la B. La V y la B. Esas me dan mucha lata, sí. Sí, pero vamos, ya lo estoy poniendo en orden y ya estoy bien. En Carni, entonces, ¿cómo tienes enfocado el curso? ¿Qué es lo que hacéis? Pues les estoy dando, o sea, que me digan también los números ordinales. Porque también hacemos algo de matemáticas. Matemáticas. Luego sumas, restas y sobre todo que lo hagan de cabeza. O sea, cosas pequeñas, sumas pequeñas o así para que me lo puedan hacer también de cabeza. Ejercicios sencillitos. Eso es. También números romanos, que ya saben leer los libros, ya les he dicho también los que los siglos y todo esto se verán en romanos. Y de todo, ya te he dicho que de todo un poquito en general. Bueno, ¿cuántos alumnos tienes ahora? Ahora mismo somos siete. ¿Y son fijos o van cambiando? No, no. De momento, a estas alturas ya están los fijos. Ajá. Porque si alguno falta o porque no pueda o lo que sea, cogemos de la lista que tengan de espera para tener otros alumnos más. Porque, claro, tenemos que tener un cupo por local. Porque como no es muy grande, tampoco puedo tener muchos alumnos. Tú, digamos, en tu vida profesional que has tenido, ¿has sido profesora, maestra o algo? No, yo estaba de administrativa. Ajá. En una empresa, digamos, y secretaria. Y secretaria. Sí. Muy bien. Pues, a estos alumnos que tienes, ¿qué es lo que más les cuesta? Pues, no sé yo qué decirte. Porque lo que quizás más les cuesta es cuando les meto ya lo de los romanos, los números romanos. Es que los romanos que lo hacían con las manos. Efectivamente. Vaya tela. Eso les cuesta un poquito. Y en plan de los números ordinales, pues, bueno, los más sencillos sí, pero ya cuando pasas de la centésima, milésima y eso ya, ya eso les cuesta un poquito más. Bueno, cuesta nosotros, fíjate. Sí. Sí. A los romanos. Sí. Luego también enseño que mucha gente, o sea, hay algunos que no lo sabían, el horario. O sea, decir 12.45 por la una menos cuarto, ellos no lo asimilan muy bien. Y claro, como hoy día es muy necesario. A ver, a ver, explícame eso. A ellos, ¿qué es lo que les cuesta? ¿Decir 12.45 o una menos cuarto? Ellos prefieren ir siempre a la una menos cuarto y ese tipo de horas. Pero claro, como hoy día, cuando te dan una cita para el médico o cualquier otra cosa, te dicen las horas de esa manera, pues claro, tienen que saber qué hora es. Y eso les costó un poquito, pero ya lo han cogido bastante bien. Fíjate, qué curioso. Sí, les hice unas tablas y eso para que vean cómo, pero ya lo he escogido bastante bien. Bueno, bueno, bueno. Por eso digo que es una cultura general muy básica. Gloria, ¿a ti también te cuesta eso del 12.45? No, eso no me cuesta tanto. Lo que también me gusta mucho es lo que nos pone de deberes, que siempre nos da una historia para que la copiemos y luego la tenemos que leer en la letra, en lo que hemos escrito nosotros, para ver si entendemos nuestra letra. Ponme un ejemplo, a ver. Bueno, pues por ejemplo, es una historia de dos hermanos y bueno, pues es un folio y le tenemos que copiar en casa y luego lo tenemos que resumir y decírselo a ella y leerlo por la letra nuestra, por el folio que nos ha dado. Como hacer una redacción, ¿no? Exactamente. Sin sintetizar el texto que ordenan. Hacer un resumen y decirlo y leerlo también, como he dicho antes, por la letra nuestra. Y bueno, también nos pone otras cosas de deberes, pero vamos, no nos pone muchos deberes, ¿no? Nos pone algunas letras, por ejemplo, hoy nos ha puesto Beatriz, ¿no? Y tenemos que, pues cada letra, pues poner unas palabras de cada letra. Es muy interesante. Unas palabras de cada letra. Sí. Por ejemplo, de la A, pues ponerlas, lo que sea, que empiece con la letra A. Si es la B, pues que lo que empiece con la letra B. Vale, vale, vale. Son cosas todas interesantes y que además nos despejan mucho la cabeza y yo estoy muy contenta con esta clase, la verdad que sí. Muy interesante y la verdad que sí. Es muy interesante porque tocamos muchos palos de muchas cosas, nos cuentan muchas historias también. Y historias de, por ejemplo, cuando se hizo la luz y, bueno, cosas interesantes que no sabemos y que nos viene bien de aprenderlo. O sea, que tú encantada, Dori. Yo estoy encantada, sí. Encantada. La verdad que sí. Y pensando que es una lástima que se termine el curso, porque ahora se acaba, ¿no? Pues sí, sí, sí. ¿Cuándo termináis? El día 16. De junio. De junio, sí. Deseando de poder volver luego en septiembre otra vez. Y aparte yo también hago otros cursos también, otras cosas, para no estar en casa aburrida, pues hago otras actividades también. Porque, Dori, tú en tu vida personal vives sola, estás… Bueno, vienen mis nietas a comer, viene mi hijo cuando también de vez en cuando, pero vamos, en realidad estoy sola, sí. Sí. En realidad, la mayor parte del tiempo estoy sola. Y entonces, pues claro, quedarte en casa sola, pues arruinas tu vida. O sea, que para ti este centro de la Kumafu es una… Sí, muy importante. Es una salida para no estar sola, precisamente. Exactamente, que no solamente la clase de Doña Encarna, sino que hay otras clases que también he venido a teléfono, en el cual aprendí también lo del banco y lo del bizu, que hoy día es importante, porque si no sabes esas cosas… No me digas que manejas el bizu. Sí. Sí. Me ha costado, pero lo manejo. Cuando es el cumpleaños de mis nietas o cuando me sacan el billete o alguna cosa, pues yo se lo mando por el bizu. Y eso lo aprendí yo aquí también, en este centro. Hay gente con 40 años que no maneja el bizu, ya te lo digo yo, ¿eh? Me ha costado, me ha costado un poco, porque yo soy un poco dura de entender, pero vamos, luego cuando lo aprendo ya lo retengo y lo conservo. Ese es el problema que tenéis los mayores, que luego no sabéis una cosa, pero cuando lo aprendéis, luego… Sí, sí, luego la tenemos ahí retenida. Luego sois los números uno. Sí, la verdad es que cuesta, cuesta un poco, porque yo, pues antes no se me olvidaban las cosas, pero ahora ya pues sí, porque ya son 75 años y ya pues las cosas… No las retienes igual que cuando tienes 50. Dori, ¿y también manejas las aplicaciones del banco? Sí. Sí. También lo he aprendido y lo he aprendido aquí con Marcelo. La primera clase que nos dio fue el señor Marcelo y después luego otro profesor que se llamaba Alejandro, que también nos enseñó muy bien. Lo del banco, porque yo no tenía la aplicación del banco. También hicimos la aplicación de entonces cuando estaba lo del COVID, también nos enseñaron la aplicación de lo del COVID y esas cosas y todo eso lo he aprendido aquí. O sea que tú ya te manejas para hacer tus transferencias y tus cositas por el banco. Sí, me cuesta un poco, pero lo hago. Sí. Porque claro, como no tengo a nadie que me lo haga, pues digo… ¿Lo haces con el móvil o con un portátil o cómo lo haces? Por el móvil, también estoy haciendo un poco de clase de informática, pero aún todavía por el ordenador no lo sé hacer muy bien. Yo por el móvil me manejo mejor. Bueno, Dori, yo creo que tú eres una alumna avanzada, ¿eh? No sé, no sé. Eres una alumna avanzada. Me cuesta un poco, tardo mucho en comprender las cosas. Sé que soy un poco dura de… ¿Qué edad tienes, Dori, perdón? 75. 75 años. Y bueno, pues este centro también tiene otras actividades que yo no he llegado a poder ir en las excursiones y esas cosas porque me he operado de la rodilla, ahora me he operado de otra cosa y entonces pues no he podido ir. Pero que también haya excursiones y hay otras actividades que está muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos y nietos? Cuatro. Cuatro. Tres chicas y un chico. ¿Te tratan bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Las tengo ahora casi todos los días a una de ellas a comer porque está aprendiendo, está haciendo unas prácticas de peluquería y como está al lado de casa, pues se viene a casa de la abuela. ¿Viven aquí en Fuenlabrada o no? Viven en Loranca, pero está aquí haciendo las prácticas en Fuenlabrada y entonces pues se van a casa de la abuela y yo encantada. Claro. Porque claro, son muy majas, son yo al tener chicos, luego venirme las niñas, pues fue un cambio radical y fue muy bonito, un regalo muy bonito. Muy bien, Tori, pues enhorabuena. Pongo un poco nerviosa yo para hablar, es lo que pasa. Estás hablando perfectamente, te estás entendiendo perfectamente. Muchas gracias. Encarni, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más de qué? Ya, para, nos vamos a despedir ya. ¿Qué quieres comentar algo? No, que la gente que se anime, porque hay mucha gente que le da vergüenza venir aquí, sobre todo si no saben leer o escribir y que no tienen que tener vergüenza de nada, vamos, y que nunca es tarde para aprender, que todos los días estamos aprendiendo. Yo también, ¿eh? Porque esto yo también estudio para poder seguir adelante y poder aprender. Esa es una buena filosofía, todos los días, todos aprendemos cosas. Efectivamente. Y el que piense lo contrario se equivoca, ¿verdad? Siempre tenemos que aprender. Gracias.